Y las parejas, y todas las de ellas, vienen haciendo palma, 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 arriba, feliz cumpleaños, alza. Y la verdad que un poco nervioso porque hace muchos años que no hay, que no se ha sido una fiesta de esta magnitud y por ahí uno quiere cumplir con todo. Es un poco un compromiso que uno tiene de querer hacer las cosas bien, pero bueno, creo que medianamente fuimos acomodando las cosas. ¿Qué cantidad de tarjetas tienen vendidas para hoy? Pusimos un cupo de aproximadamente 350 tarjetas y la verdad que hubiéramos tenido más, pero cortamos la venta ahí por el tamaño del salón y queríamos tener el lugar como para poder atender bien a la gente. Así que están en eso, 350 tarjetas que ya las teníamos agotadas desde el día sábado. ¿Cómo es, después de 85 años, una amplia trayectoria, ser una entidad deportiva y también social? Porque el club tiene su parte también social en cuanto a las disciplinas y a todas las actividades que se desarrollan en el club. Sí, es un club que tuvo muchos altibajos, tuvo en 85 años, uno hay muchas etapas que no las vivió, pero nos han contado y uno ha leído, donde tuvo etapas ininterrumpidas de lo que fue la vida social del club y bueno, hace unos años se empezó por tratar de remontar de vuelta todo y la verdad que tuvimos un acompañamiento de la gente muy bueno porque nos ayudan un montón, tenemos mucha gente que ha colaborado muchísimo para que podamos tener salón y condiciones. Yo siempre digo que en un momento el club era prácticamente un ex club porque pasaban hasta el campo de deporte, era una montaña de pasto y bueno, de a poquito se fue recuperando y la verdad que hoy estamos orgullosos de poder haber logrado esto, pero siempre reconocer el apoyo de la gente porque sin el apoyo de la gente no hubiéramos llegado a poder tener hoy esto armado de esta manera. ¿Cantidad de socios que tiene el club? El club se está reiniciando, se volvió a hacer hace tres años el tema de personería jurídica, se acomodaron muchas cosas y estamos ahora haciendo una campaña de socios que de hecho la empezamos hoy y bueno, la cantidad de socios era una cantidad mínima de 50 socios aproximados que teníamos para empezar y la idea es empezar a partir de ahora con una campaña para levantarse. La gente apoya porque vemos que, bueno, como vos bien decías, la venta de tarjetas fue un éxito y está colmado el salón y bueno, también hubo un acto oficial que se celebró durante la semana en donde estuvieron algunas autoridades presentes. Sí, nos estuvieron acompañando gente de la Liga Rafaelina que se acercó y es de agradecer también a todos, el senador Calvo nos estuvo acompañando, las autoridades locales que nunca faltan. La verdad que fue muy emotivo porque se recordó un poco a toda la gente que pasó con el club, en 85 años obviamente que la gente que transitó el club fue mucha y bueno, tratamos de reconocerle un poco todo a ellos porque nosotros tratamos de basarnos un poco en lo que ellos hicieron para todo esto. Entonces, yo creo que es el orgullo de decir, bueno, somos un pueblo y esto lo hacemos entre todos y cuando hay que hacer las cosas nos sacamos la camiseta y estamos todos juntos. ¿Qué cantidad de deportistas hay? Apreciadamente 120 chicos que todas las semanas están en el club haciendo estos deportes. ¿Qué disciplina se desarrolla hoy en la institución? En el momento estamos, todo lo que se desarrolla se desarrolla de manera recreativa. Estamos en fútbol infantil, con categoría de chicos de escuelita, en hockey donde hay muchas chicas, empezó el año pasado y hay aproximadamente 80 chicas jugando al hockey, la verdad que es una disciplina muy linda que juntó muchos chicos, acercó mucha gente y ahora estamos sumando, se sumó en estos días la disciplina de taekwondo y bueno, hay, como decía, hay algunos proyectos para agregar algunas disciplinas. ¡A volver a 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 volver ¡Gracias!